En estos días de campaña he conversado con muchos vecinos en Providencia, en Ñuñoa, en Santiago, en La Granja, en San Joaquín, en Macul. Todos me dicen lo mismo. Debemos mejorar la seguridad ciudadana. El Estado está fallando en lo más importante, brindar protección a las personas frente a la delincuencia y también frente a la violencia. ¿Y qué puede hacer la Constitución para mejorar nuestra seguridad? Primero, fortalecer el profesionalismo de las policías y establecer su dependencia bajo un nuevo Ministerio de Seguridad Pública. Con expertos especializados en la prevención del delito y en la seguridad ciudadana. Segundo, modernizar la Fiscalía y el Poder Judicial para que tengamos una justicia más oportuna y más eficaz. Y tercero, desde este año tendremos gobernadores regionales electos. Debemos dotarlos de atribuciones claras en el ámbito de la seguridad y también del orden público. Con estos cambios podemos hacer que la nueva Constitución contribuya a que se cumpla la principal promesa de nuestro pacto social. Brindar seguridad a las personas para que puedan vivir tranquilas junto a sus familias.